Hoy hay algo que hace tiempo no hay y que saben que no me gusta, pero lo hago como quiera. Hoy hay blog. Creo que es necesario hablar de esto. Antes que todo, ¿vieron mi gorra? Unido, Puerto Rico se levanta. Está súper brutal, no es el único mensaje. Se llama de corazón PR a otro nivel. A otro nivel por dos razones. No solamente por los diseños, sino porque parte de sus recaudos, de sus ganancias, ella los dona a la reconstrucción de Puerto Rico. Así que, ¿apoyarla? Por supuesto. Ahora, vamos a comenzar el blog. Esto es una situación que lleva ocurriendo mucho tiempo, años, y hay que hablarla. Yo creo que pocas veces se ha hablado, si no ninguna. Este blog se va a llamar Cenota. Vamos a sacar el chiste obvio del medio. No tiene nada que ver con... Tiene que ver con Cenota. Cenota. Te das cuenta de... Y esto tiene que ver 100% con las redes sociales. Hay personas en las redes, me incluyo, que hacemos ciertas cosas que pensamos que nadie se está dando cuenta. Que no las estamos comiendo duramente. Pero, ¿saben qué? Se nota. Se nota tu real intención. Por ejemplo, te hiciste las uñas. O tienes, o te comprometieron, o tienes una suerte, te compraste una sortija nueva. Y tú, utilizas la excusa de las uñas para tomarte una foto y que se vea la sortija. O, tomarte la foto y que se vea la marca del carro. No estás engañando a nadie. Se nota. Se nota que te está guillando con la marca o te está guillando con la sortija. Entonces, algo que yo hago, totalmente, y es que, pues, es la foto aérea. Vamos a sacarla del medio. La foto aérea. Hace tiempo que no subes una foto tuya. Estás bien chonchi. Te sientes chonchi porque te has comido todas, todas. Las salchichas. Todas las latas de pollo. Todo lo que trajo Irma y trajo María. Todo te lo comiste. Tienes chichos por todos lados. Pero, ¿tú quieres subir una foto? ¿A qué recurres? A coger tu celular y ponerlo acá arriba. Poquito más ya una foto de satélite. Lo he hecho todas las veces del mundo. La cara se te ve flaca. El cuerpo parece, pareces un pitufito. Pareces como un avatar. Porque cuando te pones la cámara allá arriba, el cuerpo se te ve así de chiquitito. Es bello. Si no lo has hecho, hágalo. Pero, se nota. Al igual que se nota cuando, supuestamente, estás tratando de enseñar un collar, pero la realidad es que quieres enseñar las boobies. Amiga, no es que no lo hagas. Las, enséñalas. Las tienes. Métele. Pero no pongas la excusa porquería del collar. Nadie te lo cree. Se nota. Y, ¿sabes qué? ¿Tú quieres enseñarlas? Do it. No le pongas un quote de Pablo Coelho abajo. No tienes que poner un quote de Google para hacerte la más. Qué sé yo, la más. No estoy enseñando las tetas. Quiero decir un mensaje positivo. No. No es necesario. Enséñala y ya. Algo que se ve cool. Y entiendo la razón por la que lo hacen. Porque la realidad es que hay muchas fotos de esas que se ven cool. Y es la foto, tómamela como que no me doy cuenta. Esta es la pose. ¡Se nota! Y la peor de esas fotos, la peor, y la he visto muchas veces, es la foto durmiendo. La foto durmiendo. ¿Qué tú esperas que la gente piense? Que tú tienes el paparazzi del sueño. Tú dices, ¡ay, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Susana, mi vecina! Ella es tan importante que tiene un duende tomándole fotos todas las noches. Se nota. Se nota que te la tomaste tú con los ojos cerrados. Y cuando lo piensas, despiende mente. Se nota. Hay algo que se nota brutalmente. Y es que está esta persona que siempre, siempre, siempre toma fotos familiares, parques aquí, parques allá, cositas, tú sabes, cositas bien light. Y con la pareja, y diablo, y somos el uno para el otro, y bien bellos y todo, y chévere. De repente, un día, empiezas a ver fotos de jangueo. Mucho foto de palo, mucha foto de party, mucha foto con las amigas. Amiga, te dejaste. Y se nota. Ahí es que vienen los hashtags. Vamos por más. Viviendo al límite. Deberías añadirle el hashtag. Se nota. Se lo tuyo. Algo que odio. Esto lo odio. Con toda mi pasión. Lo detesto. Detesto verlo. Porque es bien obvio y se nota. Así que si lo haces, por favor, detente. Detente. Y es subir una foto diciendo algo como... Ay, aquí, la feita del barrio. Si eres un tipo... Ah, aquí, qué sé yo, te tomas una foto sin camisa o lo que sea. Ah, aquí, ¿haciendo qué hago? Para no verme tan jodro, vau. Mire. No seas zángano y no seas zángana. Se nota. De aquí a Japón se nota. Que estás tratando de que te escriban en los comments. Ay, tú no eres fea. Tú eres hermosa. Y a los zánganos que suben... Ay, tú no eres feo. Estás bello. Estás fishing. Compliments. Estás pescando. Piropo. Eso se nota. Y eso es patético. Eso es bien patético. Eso es bien horrible. Y debes dejar de hacerlo lo antes posible. No. Es un no. Se nota. Yo no sé si todavía lo escuchan. Pero hay una tumba de coco con un mensaje. De Guaynabo. Se oye como Ricky. Pero yo no creo que sea Ricky Rosselló con una tumba de coco. O sea, no creo. Es Ricky. Ok. Continuamos. Y para terminar, sé que voy a tocar muchas fibras con esta. Pero es que si se nota, se nota. Tengo que decirlo. Cuando alguien te escribe de una cuenta en conjunto. O sea, que el nombre de tu cuenta es Iván y María. O familia corazón, qué sé yo, familia flores. Entonces, se nota que uno de los dos le embarró. ¿A quién de los dos lo mangaron fuera de base? Con la cuentita de Facebook. Cuéntenme. Te mangaron. Tuviste que poner la cuenta en conjunto. Se nota que alguien le embarró. Yo sé que hay más cosas. Ustedes me lo pueden escribir acá abajo en los comments. Si es que, si hay más cosas así bien obvias en las redes. Que se notan. La gente piensa que no. Que nadie se da cuenta. Y que están pasando desapercibidos. Pero se notan. No solamente eso. Les voy a pedir que cuando tengan un pana. O cuando conozcan. O tal vez un artista. O lo que sea. Que esté haciendo una de estas cosas. Que se notan. Tú vas a hacer lo siguiente. Tú vas a coger en esa foto. Y vas a escribir el hashtag. Se nota. Y me vas a dar mention. Yo soy Pamela Noa en todas las redes sociales. Pamela Noa. Vas a hacerlo. No vas a hacer esto. Cada vez. Que un artista. En el artista es brutal. Pero también en las cuentas privadas es divertido. Así que cualquier persona que usted vea haciendo este tipo de cosas. Va a coger esa foto. Va a escribir. Se nota. En hashtag. Y me va a dar mention. Pamela Noa. Los espero. Yo. No. 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 ¡Gracias!